El presupuesto complementario de unos 150 mil millones de pesos que sometiera el Poder Ejecutivo del Congreso Nacional fue aprobado por la Cámara de Diputados en medio de una sesión bastante caliente, bastante caldeada, por los debates que allí se generaron entre los diputados del PRM y el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, así como también algunos del Partido Fuerza del Pueblo. Finalmente, pues, los diputados entendieron que este dinero el gobierno lo ha utilizado y va a utilizar, a seguir utilizando por el tema de la pandemia. Todo el mundo sabe que los dineros que se han utilizado no estaban en el presupuesto nacional. Hubo que sacar partidas de capítulos que tenían para hacerle frente a lo que es la pandemia del COVID-19. Más de 60 mil millones de pesos han sido invertidos en los programas Quédate en Casa, el programa FASE, la ampliación de los programas de solidaridad y todas estas medidas que han tenido que tomarse para que la economía no colapsara. Entonces, el gobierno tiene que reponer, le queda un trimestre prácticamente, Daniel lo entrega el 16 de agosto. El país no puede paralizarse, pero el país sigue demandando muchísimo dinero para seguir el combate al COVID-19. Ahora este proyecto de ley pasa a... Incluir ahí, Pedro, también las compras sobrevaluadas, porque no podemos olvidarlo. Y cándalo con las compras de insumos médicos, que también le han costado unos cuartos al Estado. También por eso se necesita un mayor presupuesto ahora, es un adentro al presupuesto. Por ejemplo, el compras sobrevaluadas, porque las dos compras que se denunciaron que había algún tipo de vicios del consentimiento, alguna irregularidad, la comisión la suspendió. O sea, no se materializaron, que eso no se invirtió ningún dinero ahí. Y qué bueno que la oposición estaba atenta para esos procesos, porque el señor presidente de la República, la comisión de alto nivel, tienen el mejor de los intereses, pero ustedes saben que donde quiera se cuecen nada. Eso fue lo que llegaron ahí, por ejemplo. Y que el institucional quiere piscar en Río Revuelto. Ahora, ¿qué pasó? Esa gente pagó con su destitución y su sumantimiento a la justicia por ese intento, intento de manipulación de un proceso de compras. O sea, todo lo que se ha invertido, el dinero lo ha invertido con transparencia, y lo ha invertido con mucha pulcritud, y sobre todo, con la focalización de los sectores que más lo han necesitado, y todavía ahora, con este aumento desconsiderado de casos del COVID-19 por el tema de la apertura y la irresponsabilidad de nosotros como ciudadanos, el gobierno va a tener que seguir invirtiendo. Y el gobierno que venga a partir del 16 de agosto también tendrá que seguir invirtiendo y tendrá que sentarse con un buen equipo económico para ver cómo sacan el país hacia adelante con estos pronósticos que no son nada la buenos. Pedro, me informa la producción. Mira, que ese tema me apasiona mucho, pero ya tenemos conectada la llamada del licenciado Josías Dincey, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Teleoperadores. Los teleoperadores, señores, son los trabajadores de los call centers, que en el país hay empresas importantes de call centers que operan desde aquí, personas que hablando en inglés atienden llamadas de otros países, bien sea por cuestiones médicas, etc. Ustedes saben que los teleoperadores se instalan en países donde pueden operar a un costo más bajo. Hay recursos humanos, hay talentos humanos con un buen inglés, y aquí los hay. El asunto es que son empresas extranjeras que operan en territorio dominicano. Y, oh, señores, ¿qué sucede con los teleoperadores? El programa bajo el modelo de zonas francas, como si fueran partes... Exactamente, exactamente, son zonas francas. ¿Qué sucede con esas personas, con esos miles de dominicanos que trabajan para esas empresas extranjeras que operan en el país? Oh, pues que ellos suscriben un contrato cuando entran a trabajar en esas empresas que dicen que como son empresas extranjeras, a ellos no les importa que el 27 de febrero aquí sea feriado. Usted tiene que trabajar el 27 de febrero. A ellos no les importa el Día de la Virgen de la Altagracia, porque naturalmente allá en su país no se celebra eso, aunque estén operando aquí en República Dominicana. El día 5 de julio, que también es día feriado por ser día de las elecciones, ellos no tienen que ver con eso, usted tiene que ir a trabajar. Entonces, vamos a escuchar la denuncia de los teleoperadores, de los trabajadores de Call Center, en la voz de Josías Dince. Y bienvenido, licenciado, a Buenos Días, R.D. Josías, saludos, gracias a todos por la invitación. Josías, ya planteábamos ahí la situación de que aparentemente por este contrato que tienen este tipo de trabajadores, pudieran el día 5 de julio no poder ir a votar. ¿Cuál es la situación que se da con los teleoperadores? Es muy lamentable, porque es una situación que data hace mucho tiempo ya. Ellos, contractualmente, están obligados a trabajar los días feriados nacionales. Incluso los días feriados internacionales, los contactos establecen que son suspensiones por mucho apoyo. O sea, el día que es el periodo internacional, te quedas en tu casa, te paga, pero los días feriados nacionales tienes que ir a trabajar. O sea, esto es, por ejemplo, como que el día de Martin Luther King, que nosotros sabemos que para los gringos es sagrado, ellos aquí ese día se quedan en su casa. No trabajan. Recuerden que ese día hay una suspensión de muchos acuerdos que tienen que quedar en tu casa. Entonces, los días feriados nacionales no, tienes que ir. Te hacen un listado, te comprometen, te ponen a firmar, y entonces, si no vas ese día, vas a ir a por el Estado. Posiblemente te van a firmar algunos beneficios que te dan. Entonces, la actualización, se ven cohesionados a trabajar ese día. Bueno, sabemos que una de las señoras ley reciente, 15 minutos, 19 minutos, que es el artículo 211, señala que el día en que se le den decisiones no será laboral en territorio que ella les esfuerce. Incluso más allá, porque la norma electoral establece y los empleadores estarán obligados a disponer cuando sea necesario para que todos los empleados que trabajan estábiles, para votar, que tengan sus servicios, dispongan del tiempo que fueran ministerios para hacerlo, sin que pueda ser motivosos a ningún número de esos salarios. Sí. Bueno. Y yo te pregunto, estamos hablando de cuántas personas serían afectadas y se les impediría por esta medida contractual que hacen ustedes cuando son contratados, valga la redundancia, por un call center, que entiendo, no conozco bien la ley que los guía ellos de manera detallada, pero entiendo que se manejan completamente bajo el amparo de la ley de zonas francas, como parques de zonas francas, y sus leyes pues rigen de acuerdo a lo que dice ese tema de la zona franca, no así con el Código del Trabajo Dominicano laboralmente hablando. Tú me puedes corregir. El Código del Trabajo, realmente es que ha corregido por el Código del Trabajo. Lo que ocurre es que estas empresas operan bajo una sombrilla especial y fue protegida por el Estado. Se presume que ha mucho trabajo y hay unas 70 empresas de call centers y unos 20.000, en el caso de 2.000 empleados a nivel nacional laborando en call centers en este momento. Ustedes se han comunicado con el Ministerio del Trabajo para ver si hay una especie de facilidad que puedan salir de manera escalonada. Un permiso de una hora, van vueltas y regresan a su lugar de trabajo. Porque tengo entendido, según me explicaba Rosales, que en el contrato, pues, está establecido que los días de fiesta se trabaja de manera normal. ¿Es cierto? Sí. Sí, mira, estamos, brevemente, estamos abriendo una instancia tanto al Ministerio del Trabajo como a la Junta Central Electoral para que las entidades garanticen a sus trabajadores los derechos de constitucional que le corresponden como el derecho a elegir. ¿Y esto es fundamental? La última resolución del Ministerio del Trabajo cíntico que el 15 de marzo, el 15 de marzo era un día peleado, lo hicieron a través de sus redes, pero no hubo una resolución como la que mandan siempre en noviembre, cada año, que está fundamentada en la ley 179-1997 que le da potestad al Ministerio del Trabajo para establecer los días no laborales del año siguiente. Incluso hay en algunos, algunos varían el día, dependiendo. Entonces, eso nosotros queremos o entendemos que el Ministerio emitió otra resolución, incluyendo el 5 de junio, dentro de esa resolución para elegir administrativamente y jurídicamente cubierto el hecho de que sus trabajadores no podrían ser perjudicados y los esparios perpados por ese día y hacerse el derecho al voto. O sea, no se descanse a trabajar tal vez en el horario que le corresponde. Estamos en este, mira, de publicar al Ministerio del Trabajo y a la Junta Central también que el organismo realmente quiere garantizar administrativamente también el derecho a los trabajadores, a los ciudadanos. a la Junta Central. a la Junta Central. Esa es la Junta Central. Pero queremos que, acabo de secundar a los trabajadores, entiendan que es un derecho que debe ser un rebelde, ir a votar. No puede, cuando no lo van a votar, no debería ser. Bueno, te agradecemos que hayas escogido este programa para denunciar esta problemática, que la verdad que es preocupante, porque necesitamos, como dominicanos, que a esa gente no se le niegue el derecho de sufragar el próximo 5 de julio. 20 mil votos decidido de una elección, Pedro, porque fíjate, acuérdate la diferencia entre Lionel y Gonzalo, la gente tiene 26 mil votos. Bueno, agradecemos a Josías Dincey, presidente de la Federación Dominicana de Teleoperadores, que son los trabajadores de Colcenter, Fedotel. Gracias, Josías. Vámonos a la pausa y retornamos con Virginia Pérez. Vamos a hablar de las relaciones en medio del proceso electoral. Ya volvemos. Gracias.